Muchas gracias, muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Efectivamente, el Ministerio Público formuló cargos en contra de los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garús, como parte de las investigaciones que adelantan por el delito contra la violabilidad del secreto y derecho a la intimidad. La procuradora Kenia Porcel informó que hay pruebas que demuestran que se interceptó información íntima y personal de distintos miembros de la sociedad. En la Fiscalía Auxiliar se inició una investigación de oficio relacionada con escuchas telefónicas, pero el uso de ese aparato en los que se atentó contra la intimidad y las comunicaciones privadas de miembros de este país. La procuradora señaló que se violó el derecho a la información de terceros, solo a la sala penal de la Corte puede autorizar la intercepción de comunicaciones y que hay suficientes pruebas que vinculan a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional con los delitos investigados. Este sistema era utilizado para conocer los movimientos de determinadas personas. Esto ha sido confirmado con algunas de las declaraciones de las víctimas, quienes ya se han presentado a la Fiscalía Auxiliar. La procuradora reiteró que se trata de un caso de reserva de sumario, ya que involucra información íntima y personal de miembros de partidos políticos, empresarios, periodistas y sociedad civil. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CB24 Noticias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.